Cada día te canto con el alma Como no he de cantarte si eres para mi Como el ave que trina en mis mañanas Como el canto del agua en su alegre deslil Pero el tiempo terrible en su nostalgia Me marchitaba el alma sin saber de ti Me alejaba, te me ibas escapando Entre cristal de llanto te miré partir Tú has logrado Hacer de mi soledad mi compañera Y hoy cansado Si adormece mi esperanza entre tu adiós Pero no regreses nunca por favor Si con lastima me quieres consolar No recojas las migajas de un amor Si este amor de pronto un día te hará llorar No, no te preocupes mi negra Busca tu nuevo amanecer Mis besos seguirán tu huella Pero yo no te perturbaré No, 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 yo no te perturbaré No, 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 si lo hago es por tu bien Ay, qué sentimiento Marcos García Espérame con los obvios, obvias Música Hay camino y que no escuché tu risa Muy despacio, a prisa siempre te veré En el alma de cada margarita O en la rosa marchita allí te encontraré Me confieso que me arrancas la vida Con esta despedida que nunca esperé Pero pienso que si este adiós te alivia Ofrendaré mi vida solo por tu bien Música Solo ruina Hallará ningún rincón dentro de mi alma Golondrina Ya eras de una esperanza sin valor Pero no regreses nunca por favor Si con lástima me quieres consolar No recojas las migajas de un amor Si este amor de pronto un día te hará llorar No, no, no te preocupes mi negra Busca tu nuevo amanecer Mis besos seguirán tu huella Pero yo no te perturbaré Música No, 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 no Si lo hago es por tu bien Escuche mi sentimiento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!